¿Coronavirus en un minuto? Perdón, perdón, os juro que es una gripe normal. COVID-19, más conocido como... ¡Coronavirus! Es un virus que desencadena una enfermedad respiratoria como la gripe, con diversos síntomas como... Tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre y disnea. Que es como Disney, pero sin I. Disneya, ¿quién bebe mea? En resumen, un virus muy malo, muy malo. Pero bueno, también tiene cosas buenas, como los memes, que son lo que nos da la vida. ¡El coronavirus! ¿Qué? ¡El coronavirus! Y si te cansas de los memes, puedes pasar más tiempo con tu familia. Sí, porque si no te acuerdas, tienes familia. Y un perro, que por casualidad le haces mucho caso ahora. Porque no es que le sacases mucho, por no hablar de la basura. Sí, porque los dos sabemos que no has sacado la basura en tu puta vida. Pero bueno, pensándolo mejor, no tiene tantas cosas buenas. ¿Para qué engañarnos? A nadie le gusta estar encerrado en casa. Menos a los otakus, que para ellos es como su día a día. ¿Sabéis lo que tampoco ha cambiado? Que ella os sigue dejando en visto. Y ahora no hay excusa. Ya no tiene excusa. Porque aunque ella no tenga nada que hacer, sigue sin amarte. Pero lo peor de todo esto, es que la gente está yendo a comprar como putos locos. Llevándose el papel higiénico para encerrarse en su casa y matarse a pajas.